Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón, hoy es 24 de junio del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del Motilón número 10249. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 9, a continuación, repite 9, continuamos con el 3 y terminamos con el 6. Ganadores con el superpleno 99, 36, ganadores con el pleno 9, 36. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte en nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche, feliz tarde. Feliz noche, feliz tarde.